Pobre cabezón que se esconde atrás, el que se esconde es un cabezón, mira, 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 pobre cabezón, mira, pobre cabezón, mira, pobre cabezón, gane, es gay. La vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna. La vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna. La vacuna, 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 la vacuna ¿Qué pasa? ¿Mam? Yo volaré la cabeza que tiene... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no sé qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Ya lo has visto? Sí. ¿Qué? Qué cierto. ¿Qué es Arturito, mam? Arturito, ¿tú no viste? Ese hermano que es el de un hijo y que tiene el pelo largo y no se casó. Ah, sí, ¿sí? Sí, es cierto, le haces a Arturito, yo ya la vi. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. Ya se le está acabando la batería. ¿A la cámara?